La Parashat esta semana en Huzla Aretz es Parashat Emor y aquí la Torah nos dice en la segunda Aliyah Vayikra 22, el versículo 10 Ningún extranjero podrá comer de estas cosas santas Corresponde a las comidas del Kohen, las Trumot, etc. Que pertenecía solamente al Kohen Gadol, al Kohanim y a sus familias, incluso sus siervos, etc. Pero si no pertenecía uno a esa casa del Kohen, prohibido comer de ella. Rabinata nos explica algo, cómo esto aplica a nuestra vida hoy. En las leyes de Nefilatapayim, cuando los Kohanim hacen la bendición en la mañana Hay una parte después de la mirada donde se hace Nefilatapayim Nefilatapayim es cuando nos caemos nuestros rostros y hacemos bitubi, etc. Entonces aquí dice Rabinata que en cualquier momento en que una persona no ha ameritado romper sus malos deseos no ha ameritado romper su Yetzir Hara y esas cosas que lo previenen esos obstáculos que lo demoran a regresar otra vez a Hashem hasta que no amerita esto y hacer las cosas adecuadamente porque cuando una persona rompe sus obstáculos para llegar al Creador entonces en este caso puede hacer Mitzvot y Masim Tovim con alegría, etc. como es adecuado a través de hacer estas cosas puede entonces la persona tener una mente clara una mente fuera de cualquier clase de ilusión de las falsedades imagínense un vaso de agua con agua que es verdida agua pura pero el vaso no está limpio entonces ¿qué pasa? obviamente esta agua ya es impura está fuera ¿quién quiere tomarse un agua así? entonces la persona no amerita tener claridad mental y tener estas cosas claridad de lo que está estudiando en su Torah de diferentes niveles de estudio, etc. falta claridad y mientras tanto que la persona no ha ameritado romper su Yetzir Hara sus malos deseos, etc. no tiene el recipiente adecuado para poder recibir aquella agua pura por decirlo así en el ejemplo que dimos entonces por eso es que dice y ningún extranjero podrá comer de esto es decir estas explicaciones muy altas de los caminos del creador explicaciones de Zohar libros muy elevados, etc. entonces no podrá porque no ha purificado su recipiente y nuestros sabios dicen un versículo un texto muy muy común muy famoso dice de algo que está más allá de tu alcance no trates de alcanzar algún día vas a llegar pero no es para ti es como un niño le decimos a los jóvenes no te preocupes algún día vas a tener 20 años a poder conducir etc. va a llegar tu tiempo pero por ahora tu intelecto no está desarrollado para tener la responsabilidad de hacer eso nadie le daría a un niño de 10 años un carro para manejar es un peligro ese niño no tiene la habilidad de hacerlo tampoco le daríamos las herramientas a un niño de 8 años para que arregle un poste de electricidad que cayó no tiene el conocimiento para hacer no tiene el recipiente para poder hacer eso y que va a pasar va a pasar un desastre entonces cuando una persona no ha rectificado ese recipiente algunos ni siquiera tienen el recipiente esto lo hemos hablado varias veces y trata de acercarse a esta santidad seguramente va a caer y va a crear no solamente una caída pero va a crear daños difíciles de arreglar entonces por esto es que dice la Torah aquí que antes que la persona puede hacer esto puede llegar a estos niveles de servicio al creador etc primero tienes que rectificar el recipiente no trates de beber el agua pura o el vino puro con un recipiente sucio o sin recipiente de las manos imagínense una botella de vino de mil dólares y quieren que te la pongan en las manos para beberla de las manos increíble pero cierto suena absurdo verdad pero realmente lo vemos y lo veo casi diario donde hay personas preguntando y queriendo explicaciones de Zohar y de Kabbalah y meditaciones y esto y aquello ni siquiera son judíos ni siquiera guardan mitzvot no tienen recipientes y uno lo explica y se creen a mí no me gusta hablar de este tema pero lamentablemente lo vemos repetidamente es como una epidemia de personas que no aceptan servir al creador con simpleza hasta que puedan rectificar sus recipientes o crear sus recipientes quieren estudiar toda clase de cosas pero ni una sola vez han temido todo el Tanaj entonces es un problema muy serio especialmente para una persona que no es judía estudiar libros de Guimara Mishnah Zohar cosas que no corresponde al no judío está no solamente no se debería hacer está prohibido para el no judío hacer eso excepto con un hay excepciones por ejemplo un no judío que está en un proceso de conversión y va a las clases de la semana con el rabino local etc y este le enseña un poco de Mishnah Shuhar Gemara etc pero no es que uno lo estudia a su propia cuenta no tengo intención yo no estoy en un programa de conversión yo no tengo ninguna intención de hacer conversión pero quiero estudiar Zohar veo Zohar ahí hay un un rabino entre comillas que está enseñando Zohar y yo estoy haciendo estas meditaciones y me gusta mucho y quiero aprender más ¿qué clase es tu es tonterías no saben que se están haciendo un daño muy serio a su intelecto ¿por qué? porque no tiene el recipiente para estudiar esas cosas y la Torah nos dice cualquier extranjero sea una persona que no está en ese nivel no podrá comer de la santidad del Kodesh entonces eso es algo que tenemos que aprender incluso para el judío mejor comienza estudiando la Torah con simpleza no tratando de hacer meditaciones tan grandes he visto personas que tratan de hacer con la tirita roja en la mano etc y ni siquiera se ponen entonces ¿cuál es el punto? esa tirita roja no te va a ayudar para nada mi amigo entonces que Hashem no hayud hacer simple sé simple domina el área en tu nivel comienza a servir al creador con Emuná simple una vez le regalé un libro que refuerza la Emuná a un amigo y este yo tengo Emuná no necesito Emuná tienes Emuná y cuando hay un problema financiero ¿a quién recudes? vas a tu padre para que te piden a tu madre a tus primos para que te presten dinero ¿verdad? o vas al banco no vas a Hashem entonces no tienes Emuná o peor Hay personas que tratan de engañar a su empleador o a sus a sus clientes los engañan y le hacen cosas marañas etc entonces ¿dónde tienes la Emuná? trabaja con Emuná trabaja fiel no te robes ni siquiera un lapicero no cobres un minuto en el trabajo donde estás trabajando y estás cobrando ese minuto sirves a Hashem con simpleza sirves a Hashem con simpleza y vas a ver que todo te va a ir bien vas a rectificar muchas cosas pero comienza con tu conversación con el creador cada día en lo que llamamos It Podedut estar a solas con el creador conversando tu estudio tu estudio de Tanakh simple recitando Tejilim Salmos haciendo lo que está en tu poder de hacer y elévate poco a poco y así podremos ver la redención personal nuestra familia nuestra comunidad Israel y el mundo entero con la llegada de nuestro Justo Mashiach que pueda venir pronto en estos días Amén Shabbat Shalom